Estamos con Jorge, un miembro de la plataforma de Acampada Ley Mordaza. Cuéntanos un poco cuál es la acción que estáis realizando aquí, cuándo surge, por qué y cuáles son los objetivos. Bueno, surge el 1 de julio a partir de la entrada en vigor de la Ley Mordaza por varias compañeras apoyadas por un colectivo y ese día se manifiestan y cortan la acción a las 5 de la mañana, con lo cual proponemos volver a realizar la acción el 7 de julio. El 7 de julio, pues varios compañeros, debido a esta ley que atenta contra los derechos humanos y derechos fundamentales de manifestación y reunión que tenemos los españoles reflejados en el artículo 18 de la Constitución y debido al haber extraído del Código Penal las faltas y haberlas metido como parte administrativa multando directamente a los ciudadanos y provocando que haya una indefensión cara a la justicia, pues nos vemos obligados a acampar como reprimenda a las acciones que hace la política en nuestro país. ¿Y cómo se han sucedido estas 15 noches que lleváis? ¿Ha habido algún incidente? ¿Si es así que ha ocurrido? ¿Por qué? Ha habido varios incidentes durante la acampada, uno bastante pronunciado y movido por redes, que ha sido la visita de un compañero que es activista en Desahucios, Juan Carlos Mor, y vino aquí a visitarnos después de tener en 3 peces 3 una charla precisamente sobre el problema de la difusión de imágenes con respecto a la ley Mordaza y al visitarnos pues le identificaron y ello provocó en que se le detuviese, bueno, no se le detuviese, se le retuviese durante una hora circulando. Nosotros intentamos localizarle en Leganitos, ya le soltaron, pero hubo una agresión por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquí en la calle del Carmen, en la que varias personas de fotomovimiento, otros periodistas, el propio Juan Carlos Mor y yo, pues fuimos agredidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego, pues bueno, hemos tenido pequeñas incidencias a lo largo de la acampada, con respecto a las sombrillas, aquí hace bastante calor y sobrevivir aquí es una auténtica proeza, con 50 grados casi entre el suelo este radiante que tenemos tan bonito en sol, ya sabemos por qué se llama Puerta del Sol, creo que el bronceado también que tenemos demuestra la clara actividad y el compromiso que tenemos de paralizar esta ley y, bueno, revocarla más bien, más que paralizarla. Y, bueno, pues básicamente, si no llega a ser por la ayuda de la gente en los diferentes medios de difusión, de Twitter, etc., pues nos veríamos ahora sujetando la sombrilla, como hemos estado varios compañeros turnándonos durante el día para poder tener sombra, hidratarnos. Agradecemos mucho la gente que altruistamente nos viene a facilitar hielo, agua, zumos, para poder sobrellevar mejor el día. Y, bueno, aprovechamos también para hacer un llamamiento a toda la gente que venga aquí a participar con nosotros y a denunciar que esta ley se tiene que paralizar ya. He visto que tenéis un manifiesto también. Aparte de la reunión de personas libres y organizadas, ¿hay algunas organizaciones o otros movimientos que apoyen esta actuación? Nosotros no impedimos que nadie a título individual venga a participar, a colaborar, ya sea que pertenezca a algún movimiento o que no, pero siempre a título individual y siempre por lo que estamos aquí, que es para parar la ley Mordaza. El futuro, ¿cuáles son las futuras actuaciones? ¿Qué objetivos hay más allá de esta actuación? Vivimos muy día al día. El jueves tenemos una actuación, un acto de convocatoria y manifestación a las 21 horas y, bueno, aún no sabemos exactamente qué vamos a hacer. De hecho, estamos ahora en la asamblea acabando de definir los puntos. Sabemos que inicialmente va a ser una convocatoria y que luego se irá a seguir a dar algún tipo de acción. O sea, invitamos a toda la gente que este jueves a las 21, pues participe con nosotros en este acto de desobediencia que hacemos diariamente casi 60 personas. Muchas gracias, Jorge. Y nada, decir que este verano hay que luchar por nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias a vosotros y un placer.